que os tenéis que suspensionar, pero el cuerpo siempre de esta manera, siempre lo más recto posible. Antes de todo entrenamiento, tenéis que pensar que tanto llevar casco como llevar guantes o una buena equipación es muy importante a la hora de nunca haceros daño. La primera cosa que vamos a pasar, lo que son los primeros ejercicios dentro del Bike Trial. El primer ejercicio que todo el mundo tiene que aprender es el movimiento de la rueda delantera. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue hacer trabajar el cuerpo como una suspensión, exactamente de esta manera. O sea, justo cuando bajan las piernas, bajar los brazos siempre, siempre al mismo tiempo. Exactamente de esta manera. ¿Ok? Cuando pierdes el equilibrio a la izquierda, mueves la rueda delantera hacia la izquierda. Y si lo pierdes a la derecha, para la derecha. Es muy importante aprender esto para poder cambiar la dirección de la bicicleta en el momento que queráis. El movimiento de la rueda trasera se consigue de la siguiente manera. Tenemos que mirar siempre, mucha gente todavía no sabe cuál es su pedal bueno. Para saber exactamente el pedal bueno de cada persona, es justamente el pie que uno usa para chutar un balón. Por ejemplo, yo cuando viene una pelota, pues la chuto con la pierna derecha. Entonces, pues siempre tengo que llevar la biela en la posición siguiente. O sea, el pedal siempre el derecho adelantado. Entonces, para aprender a mover la rueda trasera, el lado que siempre me irá mejor es el lado derecha. Entonces, tengo que coger un poco de embalación, tirar todo el cuerpo para adelante y hacer fuerza para el lado derecho. O sea, de la siguiente manera. Voy a hacerlo de nuevo, pero un poco exagerado. El truco siempre es mover lo que es la parte del cuerpo conjunto con la bicicleta. Y siempre, cuanto más suspensiones tu cuerpo hacia abajo, siempre te ayudará mucho más a levantar la bicicleta para arriba. Es, yo creo, la clave del bike trial. La suspensión conjunta entre la bicicleta y tú. Después de estos dos movimientos, tenemos que usar un conjunto de ellos dos. Para saber si uno tiene un buen equilibrio con su bicicleta, vamos a ver, vamos a conjuntar lo que es el movimiento de la rueda delantera y el movimiento de la rueda trasera al mismo tiempo. Tanto para la derecha como para la izquierda o parado. Quieto. Quieto. Y cuando pierdas el equilibrio, moviendo para la izquierda, para la derecha, para la derecha o para la izquierda. Entonces, habrás conseguido un buen equilibrio encima de la bicicleta y podrás empezar a hacer bike trial. Tenemos que ir consiguiendo tener dominada nuestra bicicleta tanto para todos los movimientos que os voy a ir enseñando. O sea, primero os he enseñado el movimiento de la rueda delantera, luego el de la trasera y ahora vamos a ir haciendo toda una serie de movimientos con la bicicleta para que en cualquier momento podáis llevarla para donde vosotros queráis. Ahora os voy a enseñar cómo dar lo que es un golpe de pedal para adelante y luego cómo ir, aprender a ir para atrás, que realmente es de las cosas más importantes dentro de, dentro, cuando estéis dentro de una zona. Si queréis, probar una cosa y luego miráis de volver para atrás para volverlo a intentar. O sea, ahora vamos a mirar de avanzar la bicicleta lo que se llama con un golpe de pedal. O sea, estáis quietos aquí y subís el pedal, así, y dais un golpe de pedal para avanzar la bicicleta. O sea, subís el pedal, golpe de pedal y avanzáis la bicicleta. Otra cosa es cómo ir, cómo ir para atrás, porque mucha gente dice, oh, estas bicicletas tienen piñón fijo, pero realmente, como podéis observar, esta bicicleta no tiene piñón fijo. Cosa que mucha gente, hasta que no ve darle los pedales para atrás, realmente no se lo cree. Entonces, ¿cómo estas bicicletas van para atrás? Pues, como os voy diciendo todo el rato, el cuerpo, el cuerpo tiene que trabajar siempre, siempre, siempre para abajo, para después la bicicleta subirla para arriba. En este caso, trabajaremos el cuerpo yendo para abajo y cuando lo estiremos para arriba, dejaremos el freno de golpe para movernos para atrás. De la siguiente manera. El cuerpo, con los frenos agarrados al máximo, para adelante y el momento que nos estiremos, dejaremos el freno para que la bicicleta vaya para atrás. Vamos a enseñarlo de la siguiente manera. Estamos aguantando el equilibrio, frenando al máximo, el cuerpo para adelante y dejamos el freno, dejamos el freno justo cuando estiramos el cuerpo. Vamos a repetirlo una, otra vez. Frenamos, cuerpo para adelante y nos estiramos y dejamos el freno. Todos los ejercicios que os voy enseñando parecen muy fáciles, pero siempre necesitan un tiempo de práctica. La técnica que os voy a enseñar ahora sirve mucho, mucho, mucho para dentro de las zonas. Nos encontramos de que las zonas casi siempre es outdoor, o sea, es aire libre. Entonces, cuando tenéis que hacer todo lo que es una subida, no podéis usar la técnica de pedalear, sino que tenéis que usar la técnica de lo que se llama, vulgarmente, botar para adelante o botar para atrás. Es lo que os voy a enseñar ahora. Para usar esta técnica, siempre, siempre, tenéis que usar... ¡Gracias!